Esta es una nueva edición de Resumen Eden en la que te invitamos a ver las noticias más importantes de la jornada. 80.000 casos. Este jueves la provincia registró 392 nuevos casos y superó así los 80.000 desde el inicio de la pandemia. A nivel nacional se detectaron 17.295 nuevos contagios y 455 muertes por coronavirus. Ya son 23.200 las vacunas recibidas en San Luis durante esta semana. Hoy llegaron 8.600 dosis de Sinopharm a San Luis y otras 6.000 de segundas dosis de Sputnik B. Guadalupe. La búsqueda no cesa y el operativo policial continuó este jueves con los canes de la provincia junto a la delegación de Catamarca. Los rastrillajes se realizaron en la localidad de La Florida y hubo allanamientos en la Manzana G del barrio 544 viviendas al igual que en la jornada de ayer. Accidente en la ciudad de La Punta. Durante esta tarde se produjo un accidente en la avenida Las Cañadas. Una persona que circulaba en el sentido de este a oeste pierde el control del rodado. Un masculino mayor edad conjuntamente con su esposa y un menor edad que fue trasladado por precaución al hospital de acá a La Punta pero se encuentran todos bien. Son únicamente daños materiales. Fuerza San Luis presentaron el nuevo frente electoral en la sede del PJ con la participación de dirigentes de todos los partidos que lo integran. El Frente está conformado por el Partido Justicialista y múltiples agrupaciones como Compromiso Federal, Partido Unión y Libertad, Partido Frente para la Victoria, Partido de la Lealtad Sanluiseña y más San Luis, entre otros. Esto es todo por ahora. Como siempre te decimos, podés quedarte pendiente a nuestras redes sociales y a nuestra página web para más información.